No para la entrega de cobijas, juguetes y ropa abrigadora, pues hasta el momento seis jornadas de entrega de cobijas y juguetes son las que se han entregado en 18 comunidades de Guanajuato para apoyar a las personas que más lo necesitan en estas épocas de frío. 600 cobijas y 300 juguetes es lo que hasta el momento han hecho llegar de sorpresa a las familias que más requieren de este apoyo, así lo mencionó Iván Rivelino, director del DIF. Fuimos a la sierra, en la sierra fuimos a Cienegas Negros, fuimos al Tablón, fuimos a Cieneguita San Bartolo, San José del Chapín, fuimos a Tacubaya, fuimos a Campuzano, fuimos a San José del Rodeo, luego fuimos a San Garro, a Granja La Paz, a Exhacienda El Saus. El director mencionó que han tenido muy buena respuesta de diversos donadores que lo han apoyado para hacer esto posible. Afirmó que siguen recibiendo donativos para esta gran causa y que no pararán hasta que todas las comunidades y familias reciban su apoyo. La verdad es que nos han apoyado mucho, sobre todo, muy especialmente a la reina Andrea I, a Sembrando Sueños. Oxxo nos apoyó mucho, mucho, mucho. Creo que son los principales donadores que nos llevaron así en paquete, ¿no? Ah, un verificentro de Santa Teresa también nos donó un paquete importante de cobijas. Y luego pues ha llegado así la donación hormiga, ¿no? De una, de dos, ropa. Entonces, sí ha estado fluyendo, la estamos asignando. De todo, seguimos en campaña, seguimos recibiendo. En este momento nuestro contenedor pues está en la Plaza Laia, ahí pueden llevarlo. Nosotros lo estamos recogiendo al finalizar el día y pues la próxima semana seguiremos entregando. Iremos allá por la zona de Arperos, Los Lorenzos, Cuencite, San Juan. Estaremos entregando aquí las conurbadas en Cervera, Puentecillas, Paso Perules. Luego nos vamos para otros lados, vamos a regresar a la sierra, a otras comunidades. Entonces, la intención es terminar el 15 de enero la entrega de cobijas para poder pues ahí atender lo más que se pueda. Rivelino dijo que 300 pequeños han recibido su juguete con mucho entusiasmo. Ver sus caritas y la emoción que ellos reflejan al abrir estos regalos es lo más grato y satisfactorio que pueden experimentar. Híjole, ver a los niños te alegra, ¿no? Siempre algo que tenemos que aprender del chiquillo es la capacidad de agradecer y de sorprenderse, ¿no? Entonces, al recibir el juguete pues les da mucho, mucho gusto, ¿no? Y eso pues también llena el corazón de los que tenemos la oportunidad de participar en este tipo de cosas y verlos recibiéndolo y luego ahí jugando, ¿no? Luego, luego con el juguete abriéndolo con mucha desesperación como cuando fuimos niños, no sé si se acuerdan. Sí. Que nos daban algo y ¡ay! Que el papel salía corriendo y luego al rato, digo, volando al rato tenemos que decirles hay que recoger la basura y no, ahí van los chiquillos muy ordenados a recoger la basura. No, pero la intención no tiene presión. Para finalizar, Iván Rivelino invitó a la población a seguir apoyando con cobijas, ropa abrigadora y juguetes para poder apoyar a más y más familias que lo necesiten. Invitamos a toda la población guanajuatense, muchas gracias a todos los que ya nos han ido a donar. Seguimos recibiendo nuestros puntos de recolección. Está en la Plaza de Laia, está un contenedor frente a Chedraui. Por supuesto, en el DIF hay un guardia y personal de DIF para poder recibir las donaciones. Esto lo seguimos repartiendo. Estaremos recibiendo donaciones todavía hasta el 6 de enero para poder repartirlas todavía hasta el 15 de enero. Y pues bueno, esto es un trabajo de todos los guanajuatenses. Hay mucha gente que lo necesita y estamos tratando de llegar a todos aquellos que más lo requieran. No se despidió sin antes desearles a todos una feliz Navidad. Pásenla bonito, pásenla en familia. Por favor, dense un espacio, un espacio dentro del ruido, de todo el colborio, la fiesta, los buñuelos, los tamales, los cohetes. Dentro de todo eso, dense un espacio para que se encuentren con la verdadera razón de ser de la Navidad. Es un momento de abrazarnos, de perdonar, de compartir, de tener compasión para los que tienen un menos. Entonces, un fuerte abrazo a todos. Que se la pasen muy bonito en la Navidad. Y sí, dense ese tiempo de espiritualidad íntima con el Creador, por favor. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informo Odette Segovia.